Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estrés Creativo. Bueno, el día de hoy les traigo lo que es un desayuno. Bueno, tengo también pensado en esta semana publicar otros, pero esta vez les quiero compartir mi desayuno, que es un desayuno muy clásico para mí, que es avena, pasas y fruta picada. En este caso es manzana. ¿Por qué la manzana? Porque la manzana contiene una buena cantidad para mantenernos despiertos durante el día. Es recomendable siempre comer manzanas a primera mañana o en el primer desayuno. Obviamente si tienen varios, ¿ok? En el desayuno. Pero bueno, también quiero comentarles que la avena, las pasas son muy buenas para nuestro sistema digestivo e inmunológico. Así que bueno, yo les comparto aquí la receta. Recuerden, es pasas, manzana y avena. Puede ser avena de la que ustedes quieran, triturada, molida, bueno, como quieran. Para agregarle este líquido, ustedes pueden agregarle también miel, si ustedes desean, o alguna otra cosa, igual chocolate, o lo que ustedes quieran. Azúcar, bueno, en fin, para endulzarlo, lo que ustedes prefieran. Yo solamente estoy utilizando lo que son las pasas, porque me encantan las pasas. Y la leche que estoy utilizando es orgánica, es soya, es bebida original, aquí dice, pero realmente pueden utilizar cualquier tipo de leche. Soya, almendra, coco. Hay otro que es de noes, que no recuerdo ahorita, no es de la India, si no mal recuerdo. Bueno, existe una variedad enorme de leches, que ya no necesariamente tienes que utilizar la leche de vaca. Yo, en lo personal, no me gusta mucho la leche de vaca. Tengo años que no tomo leche de vaca. Y bueno, gracias a que existe la leche de soya, sea buena, ¿no? Me encanta y la he utilizado en casi su mayoría de los productos o de las recetas que yo utilizo. Bueno, yo solamente le voy a agregar la leche. Esta leche tiene vainilla. A mí me gusta cuando tiene saborcito así a la vainilla. Igual pueden usar la play y le pueden agregar otro ingrediente que ustedes deseen. Si escuchan ruido al fondo es que mis hijas están por allá jugando. Así que bueno, cuando somos mamás, los gritos, las risas salen por todos lados como fondo musical. Así que bueno, también les decía, este es un desayuno que vale la pena disfrutarlo y comerlo a primera hora del día. Claro, no en ayunas. Hay que tomarse su vasito de agua con limón tibia en ayunas para mantener buena digestión durante todo el día. Pero bueno, esa es otra historia. A mí me encanta este desayuno que es muy práctico, básico y sencillo. Hay que dejarlo remojar un poquito. Aquí se me cayó la manzana, me la como para que no se desperdicie. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse si es la primera vez que visitan mi canal, comentar y compartirlo en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en estrescreativo.com. Hasta la próxima. Besos y abrazos totales.